Comerciantes colocan sus ventas entre la basura. Por la irresponsabilidad de las autoridades municipales, los comerciantes del mercado municipal tuvieron que colocar sus ventas entre la basura, ya que con tan solo un día de no trasladarla al basurero municipal, es una gran cantidad la que se acumula. Los comerciantes han manifestado que no limpiar todos los días optarán por no pagar el piso plaza y con ese dinero pagar para que les limpien, ya que las autoridades municipales son incapaces de prestarles el servicio de limpieza, pero no así para cobrar a diario a todos los comerciantes. Esta situación ya la habíamos predicho cuando de buenas fuentes nos llegó la información que les habían dicho que el crédito de la empresa que les provee el combustible les informó que dicho crédito había llegado al máximo y que únicamente les despacharían pagando la deuda. Santiago Hernández, comerciante del área de la terminal cercano al basurero manifestó, aquí todos valemos igual y a todos nos afecta, que nos quiten la basura porque nos perjudica por la gran contaminación, por lo que pidió a las autoridades que de forma inmediata quitaran la basura. Buscamos al administrador del mercado para tener la información del por qué no se limpió, pero no se encontraba en su oficina y las secretarias indicaron que estaba en una reunión en la municipalidad, pero tampoco fue localizado en ese lugar. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net